Bueno, la verdad que esto es súper importante para la provincia de Centrafe porque, a ver, nosotros ya tenemos una ley hace unos años, pero que todavía no, o sea, no lo llevaron a cabo. Sí para ciertas patologías de las cuales a nivel nacional está aprobado de poder importar un aceite a través de una autorización médica, a través de ANMAT y todas esas cosas, pero hay muchas patologías que quedan afuera y muchas mamás y pacientes que no pueden acceder al aceite autorizado y esto de la media sanción para el autocultivo, la verdad que viene re bien y aparte obliga también a la provincia a crear un registro porque eso es importante también, además que el autocultivo va a ser para todo el mundo y la verdad que está muy bueno y da mucha tranquilidad. Bueno, no solo a nosotros sino a todos esos pacientes que no pueden acceder al aceite autorizado. Claro. Y ante esta situación en este tiempo, ¿se conseguía fácilmente aceite de cannabis? ¿Se tenían que buscar mecanismos extraordinarios como al principio? ¿Se fue naturalizando y la gente comprendiendo más el tema o los que están cerrados en estas posturas siguen cerrados? Nosotros, bueno, en nuestro caso nosotros lo seguimos consiguiendo re bien, pero bueno, porque ellos tienen la autorización de ANMAT, tenemos un médico que nos acompaña, que tiene ideas abiertas, pero bueno, hay muchos médicos que todavía no recetan el cannabis, no están de acuerdo, y bueno, en esos casos se complica. En nuestro caso no, pero yo sé de muchos casos de mamás con sus hijos que están en la idealidad autocultivando y dándoles aceite, digamos, hecho por ellos. Meli, buen día. Rocío te saluda. ¿Cómo estás, Rocío? Quería consultarte, creo que en este tema que aún hay muchos desconocimientos, si bien cada vez se está hablando más, hay muchos desconocimientos sobre todo por parte de la población, y quería preguntarte si podías enumerar los principales beneficios que pudiste observar de este tratamiento y que por ello es tan importante que este proyecto llegue a sancionarse, llegue a ser ley. Nosotros, bueno, en nuestro caso, que los borros tienen epilepsia refractaria, en ellos vimos muchos resultados con respecto a las convulsiones. Yo, bueno, yo en varias oportunidades les comenté que al principio convulsionaban hasta 17 minutos, que era todo bastante caótico, que no dormían bien. También, bueno, gracias al aceite, ellos reducieron un montón las convulsiones. De hecho, bueno, cuando tienen algunas son mucho más cortas, descansan mejor, y a la vez están, digamos, más atentos en un montón de cosas. Las terapias son mucho más fáciles de lograr. En ese caso, los beneficios nuestros fueron muchos. Y sé que, por ejemplo, bueno, en otras patologías también ayuda mucho, con respecto a los dolores. Sé, por ejemplo, en Entre Ríos, una persona que lo toma porque tiene Parkinson y mejoró un montón. Yo creo que es muy amplio, pero también hay todo burocrático de parte de las grandes cadenas farmacéuticas, digamos, laboratorias. ¿Es todo un trasfondo también que tiene que ver con ello? Sí, porque yo creo que ayuda para mucho. De hecho, bueno, reemplazaría a lo mejor a muchas medicaciones que, bueno, hoy en día están aprobadas para ciertas patologías, pero tienen muchas, no sé cómo decirlo, pero reacciones adversas, digamos, que el aceite no las tendría. En cuanto al autocultivo, ¿no?, que es una de las cosas que promueve este proyecto, es algo, ¿considerás que es algo sencillo, que se necesitaría mucha instrucción para poder llevarlo adelante por parte de papás o familiares que necesiten hacerlo? Mirá, yo cuando nosotros en un primer momento lo habíamos hecho, porque primero no nos querían utilizar el aceite, estábamos, bueno, no sabíamos qué hacer y a nosotros nos ayudaron. No es algo complicado, pero tampoco es algo muy sencillo en cuanto a la planta, o sea, tiene sus cuidados, pero obviamente con información se puede lograr. Lo importante es siempre por ahí tener alguna experiencia media cercana, bueno, yo creo que acá todo el mundo sabe. Pero bueno, tiene sus cuidados, como toda planta, yo creo que sí, que se puede hacer, pero con cuidado. ¿Te encontraste alguna vez con alguna legisladora, con algún legislador, con alguien que diga, no, no, esta legislación que avale la llegada de medicación mediante aceite de cannabis, no. Digo, ¿alguien le da la cara para mirar a una mamá que lucha porque esta medicación sabe que la hace bien a sus hijos, que no tiene otra finalidad más que terapéutica, que no es con fines recreativos, sino que netamente terapéutica? Digo, ¿por qué es muy difícil entender esa postura del no, no? En realidad, bueno, en principio cuando recién arrancaba todo esto, nosotros tuvimos algunas decepciones. De hecho, bueno, había venido una diputada nacional acá a casa y nos habían dicho como que teníamos que esperar, que tenían que ser autorizados, que no avalaban plantar, un montón de cosas. Pero en sí, puntualmente, decirte que no en la cara no pasó cuando yo fui a Santa Fe, cuando se aprobó la ley de cannabis, no, ningún político fue capaz de decirnos la cara, no. De hecho, a veces había aprobado. Pero bueno, en el camino hay decepciones, sí. Bueno, realmente vemos que es un camino de lucha que vienen realizando desde hace muchísimos años y quería preguntarte si en esta oportunidad de creerse es factible, si tienen puestas esperanzas en cuanto a este proyecto para que llegue a ser sancionado, o si por ella conociendo el paño ves nuevamente como algo difícil que puede llegar a concretarse. Yo creo que, a ver, si es una lucha de varios años y cada vez se está escuchando más a las mamás, a los familiares de pacientes que tienen distintas patologías. Y espero que sí, que esta vuelta sea positiva, porque bueno, la anterior vez, cuando se aprobó la ley, se suponía que Santa Fe tenía que disponer de un lugar para cultivar las plantas. El LIS tendría que haber hecho aceite y no lo hizo. De hecho, bueno, desde acá de Santa Fe se habían comprado plantas y lo que es flores en Uruguay y en Buenos Aires quedó todo retenido. Se dice que era por el gobierno de Macri, pero la verdad que en el tema político aún no es... Yo no me quiero meter, pero siempre hay trabas. Y creo que sí, espero que esta vuelta sí. Obviamente que sea algo controlado, porque se supone que tienen que haber un registro de una persona, bueno, si, por ejemplo, yo no podría cultivar porque tengo un pato escrito o no tengo lugar para cultivar, se supone que va a haber cultivadores solidarios, pero tienen que estar registrados y a nombre de quién, a quién van a cultivar, a quién me van a ofrecer las plantas, digamos. Claro, porque lo que se está pidiendo justamente es que se apruebe, pero que haya un control. Nadie está solicitando un libre alberdrío en cuanto al cultivo, sino que cada persona que lo necesite, que se lleve el registro, como bien mencionabas, que se lleve un control, pero que se le dé la posibilidad a todas las personas que lo necesitan de que lo puedan realizar o que consigan a alguien que lo realice por ellos. Claro, o sea, yo creo que el gobierno tiene mucho miedo a la parte recreativa de todo esto. Es algo difícil, sabemos que por ahí en la Argentina es complicado lograr controlar a todo, o sea, toda esa parte, pero yo creo que una mamá que tiene alguien o un familiar que tiene alguien que tiene algo que lo puede consumir al aceite, no se va a poner ni a vender ni a regalar para otro fin. Y eso es lo que por ahí uno le cuesta entender, que no entiendan esta parte. Uno no lo hace para comercializar o esas cosas, sino para el familiar que tiene que realmente le va a aliviar la patología que tiene. Exactamente, exactamente. Eso es lo que buscamos también desde los medios de comunicación, o en el caso nuestro, poder llevar este tipo de información a cada una de las casas, sobre todo acá de los sancarlinos y de todos aquellos que nos escuchan, y llevar un poco más de información respecto a este tema que genera tantas controversias. Sí. La verdad que, bueno, cada vez la gente se está interesando más, le está teniendo un poco menos de miedo. Bueno, de hecho nosotros en un principio también teníamos miedo, no sabíamos qué podía llegar a pasar, si realmente les iba a ayudar o no a los gordos, pero bueno, yo creo que siempre es bueno informarse y hay que leer mucho, hay que agarrar y decir, bueno, sí, confiar en que esto me va a ayudar, y sí ayuda. Yo creo que son muchas las patologías, es muy amplio para todo lo que sirve, obviamente con cuidado.